Música Quiero regalarte mis poesías para enamorarte Ey, mi alegría para conquistarte Besos y caricias, eso sí podría darte No tengo lujos, ni dinero, ni carros, ni millones Pero para conquistarte, tengo miles de canciones Yo no busco nada a cambio, solo quiero lo que me falta Un amor tierno y sincero, y la pasión que a mí me exalta Eso busco, eso quiero, este día 14 de febrero Eso quiero, este día 14 de febrero Quiero animarse en febrero, quédate conmigo en marzo hasta que llegue el abril Y si en mayo estamos juntos, felicitaré a tu mami como ofrendas para estar en tu casa de mandil Si sigues conmigo en julio y todavía no te harto, te juro que para julio no escribí de otra canción Pero si te vas en agosto yo moriré de un infarto, porque sé que si te pierdo se me para el corazón Si sigues tarde en septiembre y todavía no te vas, el 31 de octubre usaré el mismo disfraz Y así pasamos, noviembre seremos antigüedad, pensaré en qué regalarte en el día de Navidad Como siendo tan pequeña, logras cosas tan gigantes, si en vez de mariposas me haces sentir elefantes Yo y tú juntos de la mano en esta historia sin fin, te amo, feliz día de San Valentín No tengo locos ni dinero, ni caros ni millones, pero para conquistarte tengo miles de canciones Yo no busco nada a cambio, solo quiero lo que me falta Un amor tierno y sincero y la pasión que a mí me exalta Eso busco, eso quiero, este día, 14 de febrero Eso quiero, este día, 14 de febrero Un pequeño detalle, pero sincero, gracias por estar conmigo este 14 de febrero Por soportar mis celos y mis estupideces Espero que te quedes y seguir cumpliendo meses ¿Sabes? FK Records Breaking Smoking Sanclán, Sinaloa 2012 ¿Eh?